Hola chicos, bienvenido a VLOGMAS día 8 Hoy vamos a ir al Cerro San Cristóbal, vamos a estar ahí subiendo la montaña y también mirando desde el teleférico Vamos a ir con Flasho, Pillo y los mods de Flasho Y estoy grabando ahora en la calle caminando sola porque Flasho salió antes para pasar por otro lugar Yo tengo que pasar por otro lugar, hacer cosas Mi mamá no aprobaría esto, pero estoy en medio de mi caminata de 20 minutos editando vlog pas día 7 O sea, todo lo que hicimos ayer en la playita Lo que pasa es que no tuve tiempo, caminamos más de 20.000 pasos ayer, Dios Así que llegué a mi casa y me dormí Pero... Nada Igual, hay que editar y subir vlog más El río de chocolate Es tan grande Es enorme, me encanta Sí Teleférico Tu pinche Ikea y tu pinche lápiz del Ikea Ay, yo no agarré el lápiz del Ikea No, no vi Aquí tiene como mil, no te preocupes Bueno, necesito alguno Ahí vamos a estar nosotros volando en instantes Hola, te damos la bienvenida a Parque Met Tremendo mapota Araña gay Tremendo mapota Tremendo mapota ¿Cómo se siente el vértigo, eh? Porque es cuando recién empezó Los árboles flasho Gente pequeña Esos son los árboles flasho Pensé que caminamos un montón Uff, allá se fue el otro Probaste rápido Qué genial Y en el que está allá Allá atrás Que viene también Ahí están Copito Nargal Y el Copapito La ciudad Qué linda se ve Como que vibra un poquito No, ahora no escucho nada Está horrible Con la uña, dale Vamos a tocar allá ¿Esto también? Sí Me van a robar la mochila Acá comienza tu carrera musical Ah ¿Supongo que es así? Sí Sejo a tus hermanos Es que estoy tan hundido acá dentro No te vayas a recostar Solo siéntate Esa No sale mal, ya veremos Avisa Uy No 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 No, pero para atrás No sé cuando voy Ahí está bien, estoy bien Increíble Fue bueno Fue una buena experiencia Oh Hay una lagartija Hay una lagartija acá en el arbolito Ahí está Ahí está, ahí se está moviendo Parquecito Me van a quemar el hombro Ya me había quemado, ven que está rosadito De ayer No se me quemara más Le puse mucho pantalla solar y la retoqué Músculo Me imagino cuando esté mamadísima de verdad Qué tan rompe, fija seré Con los músculos Ahí están las playitas Toda chiquita Chupala Llegamos A zona sur Mi casa Bueno Acá voy a dormir Chau Ay no, en el sol no Ahí, en la sombra De lejos, de lejos De lejos, de lejos Ah Otra 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 ¿La va a buscar allá? Ah Ay me mojó el celular El lente Igual sobrevive Ahí viene Mis lentes salieron barbas Las texturas de esta planta Tan raras Parque Met Guau Uy, espérate también ¿Dónde podríamos ir a almorzar? Qué buena pregunta Tú eres la que sabes Porque tú viste que había como lugares ahí O sea, yo había dicho La revancha, sí Ahora sí Ahora sí Heladito Con esta vista Todo Chile Bueno, no todo Pero Santiago Me encanta que se vean todas las montañas hasta allá Una montaña Dicen que cuando llueve Se va toda Esta neblina, inmunda Smog se dice La contaminación Y se ve más lindo Pero no llueve esta semana Ahí está la virgen Se puede subir por escalerita Pero ni en veo vamos a subir porque estamos re agotados La queríamos ver Sacarle videíto y fotito Y ya está Me gusta el pan con miga Con migatito No lo había terminado de oler bien Ay, al fin llegó la comida Se tardaron un poco Pero sí Sí Muy rico Una cara de cansancio Me vine al departamento Me dormí una siestita Y energías renovadas Para ir a pasear de nuevo Y después nos juntamos a cenar ¿Por qué está sucio acá? Habrá sido culpa nuestra supongo Qué lindo No están bien Un pollo tonto Un huevo, un huevo No veo los dinosaurios acá Efectivamente es un Triceratops Dice Tric Me gusta porque es rosa Qué bonito Me lastima el color Pero me gusta el gato Ese paracaito Todo rosadito Acá está el teloro de estilo Pero no No, no, no El otro Ya estamos afuera Con el bebé Ahora tenemos que ir a comer Están todos con sus platitos Malditos Malditos Menos yo Ahora sí, llego mi comida A comer Y todos nosotros nos volvemos a ver mañana en el aeropuerto Sí Ah, concha que se me caigo No Maldita sea autos ¿Por qué hacen ruido? Con la linda que estaban las luces nocturnas A ver Ella también Luces navideñas Uy, con esta cámara se ve medio chato Pero miren Es nuestro vecino con colores Ah, y ahora que ya no estamos acá Les puedo mostrar que teníamos el costanera En nuestra ventana Jejeje Pero sí, ya no Vamos a ir más acá con ustedes Vean esto Ya estamos en Argentina probablemente Ojalá, ojalá Ah, no, a las 9 de la noche Bueno, no, seguramente Hay un re retraso de algo Y Y todavía estamos en aduana o algo Vamos a hacer las maletas Entrar a todo Entrar a ese gordito Me da ganas de decirle gordita Pero que estaría asumiendo su género solamente porque es rosa Pero me gustaría que sea una gordita Porque tengo a Pablo y a Lorenzo ¿Y cómo se llama esta? No sé, o este Estoy en el aeropuerto Están editando Vlogmas Y vamos a leer los comentarios A ver a quién le mandamos saludos El día de hoy Hoy se ve el techo Todo Así pensé que era el tirín-tirín Pero es el techo Me molesta El saludo de hoy es para Villa Gómez Stephanie Que dice ver a Mary en la playa Me recuerda a cuadernos viejos cuando Viajo a la playa Que nostalgia Si antes iba mucho de vacaciones a la playa Muchas gracias Stephanie por comentar Comenten en Vlogmas así les mando saluditos Es frío porque tengo que editar esto y subirlo desde el aeropuerto Antes de subir al avión y después se me va a complicar la existencia Está bueno Nos vemos mañana en otro local más Gracias por comentar, gracias por apoyarme Y recuerden comentar qué mierda quieren que haga en Buenos Aires Porque salir de mi casa no va a suceder, ¿ah? No